A continuación Rumba Saboriconga Por Los Guayos TV A través de Facebook Los Guayos TV Y el Twitter Aproba Los Guayos TV Dándoles una cordial bienvenida Y agradeciendo una vez más Este hermoso apoyo Del pueblo Para dar a conocer La parte de Pintal La parte de Bajruita La parte de Batalla de Caracobo En vivienda Aquí Venezuela conozca nuestra Y la que vivió sin gracia Y entonces una vez más Este gran apoyo Y tenemos A Osvaldo Fueronero No es Castillo Y que le da la Guadalupe de Lleguer Para todos ustedes Agradecemos una vez más Y nuestro compañero Osvaldo Fueronero Bienvenidos Muchas gracias Muchas gracias Gracias a los compañeros Muchas gracias Que nos ha sido Que te llevan Un saludo Por siempre En los Guadalupe de Lleguer Nuevamente La fiesta Nos vuelve a unir Esta vez Para presentar En su programa Rumba, Sabor y Sonda A través de los Guadalupe de Lleguer La mención latina Y el gran combo De Puerto Rico En grande Porque está E intérprete De la música Latinoamericana Y caribeña Así que Una vez más Con todos ustedes La gente Que pone El ritmo Y el sabor En los programas Especialmente De los Guadalupe de Lleguer Rumba, Sabor y Sonda Bienvenidos a ver que aquí Gracias Eduardo Romero Y Juan Ramón Melende Saludos A mi bella Y amable gente Que nos ve A través de Youtube Y en Facebook Los Guadalupe de Lleguer Y en Twitter Arroba Los Guadalupe de Lleguer Aquí estamos Para darle Alegría Ayudar A sentirse bien En la canción Y sobre todo Con música Con música A través de El Guadalupe de Lleguer Dime Bueno Mira Tenemos un programa Para ustedes No es un programa Para esta Bella audiencia Para esta linda audiencia Vamos a estar hablando De los carnavales Que se nos aproximan Unos carnavales Turísticos Que hemos tenido En el Guadalupe Y no nos estamos Aquí Nos queremos recetar Nos queremos Que usted nos ayude Como siempre A decirles Las autoridades Porque no podemos Hacer unos carnavales Muy sanos Y queremos Hablar del programa Este nos va a hablar De los invitados Nueve Castillo Los invitados Como es En el campo De Puerto Rico Tenía a los invitados Que inició la cima Hablar de los temas Como es salud Como es Los carnavales En el Guadalupe Y muchos temas Para ustedes Queremos Queremos que nos inviten A través de las redes sociales Y nos indiquen O nos digan Lo que ustedes desean Que nosotros Los lo que es Como Como el tipo de música En estos momentos Como lo ha dicho Ovaldo Y igualmente Juan Vamos a tener Música TALTA La TALTA En Venezuela Los carnavales En Uruguay En época anterior Que se han sido Muy bien amenizados Por sus músicas Como TALTA Y MEREGUE Y realmente En esta oportunidad Vamos a tener TALTA Y todos ustedes Lo que nos van a decir Nosotros Lo que ustedes quieren Que nosotros Les coloquemos Para que nos vivamos En estos momentos Que vivimos En los carnavales En Uruguay Hoy de continuación Nos invitamos a ver El video De la dimensión Latina Esto es Ruta Sabor Y Hoya Pero mentiroso Juancito Atrocupé Y me dijo Que en una fiesta Torda La TALTA Con su tambor Allá por la balrugada Si no tú No me digas Es un hombre popular Ay Y me dice Tu mujer No, 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 no Te va a matar tu bebé Oye Juancito Juancito Trucupé Y me dijo Que en una fiesta Forma La TALTA Con su tambor Ella por la balrugada Juancito Trucupé Chacho Es un hombre popular Y le dice A tu mujer Papá La te voy a matar Tu vida Hoy Juancito Trucupé Chacho Es un hombre popular A ver Le dice A tu mujer Papá Yo te voy a matar Tu vida Oh, yeah Qué bueno Chacho Un pleno pa' gozar A ver Si nunca, nunca, nunca No te hacen nada Compá Yo quiero gozar la ruta Tu vida Es un hombre popular Muchacho Es un hombre popular A ver Le dice A tu mujer Compá La te voy a matar Tu vida Oye Juancito Chacho Es un hombre popular A ver La vida para la gente No digas Tu vida Yo voy a gozar Tu vida Oye Prodigio Bajo ¡Gracias! 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 Y después vendrás a mí pidiéndome perdón ¡Ah! Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele Así te darás tu cuenta que si te callas tú es que le Aprende la lección para que no se te olvide ¡Ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye, no me duele! ¡Ajá! Llorarás, llorarás, llorarás Como no sufrí yo mamá, mírase que llorarás Nadie te comprenderá, todo lo malo que hiciste Oye mira tú lo pagarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Tú llorarás, llorarás Tú me hiciste cubrir, llorarás Ahora el que ríe soy yo, llorarás Pero que no me sigue así, llorarás Ahora yo voy a vivir, mi vida como yo quiero Llorarás, llorarás, llorarás Esta Navidad ya se va Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Como no sufrí yo mamá, pero que mira lo que sé que llorarás Nadie te comprenderá, nadie te comprenderá Padito, padito lo malo que hiciste Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Tú llorarás, llorarás Tú llorarás, llorarás Tú me hiciste cubrir, llorarás Ahora el que ríe soy yo, llorarás Pero que no me sigue así, llorarás Ahora yo voy a vivir, llorarás Mi vida como yo quiero, llorarás Esta palanca llamará, llorarás Tú llorarás, la Navidad Estamos de vuelta con Rumba, Sabor y Conga Y estamos de vuelta Rumba, Sabor y Conga Y vamos a estar hablando de En esta comunidad A lo tanto De los temas que sonaron De ratito Llorarás, llorarás De la dimensión latina Y con este tema de Llorarás Pedimos pues A la ofensa Dimensión latina En grandes orquestas E intérpretes de la música Latinoamericana y Caribeca Y ahora Le damos la bienvenida A la agrupación de salsa 1 a 1 De Puerto Rico Es el gran combo De Puerto Rico ¿No es? Con qué es el gran combo Pero sí El gran combo No solamente de Puerto Rico El gran combo A nivel latinoamericano Es una gran orquesta La gran orquesta El gran combo Está sonando actualmente Suelen Y se conoce Y seguirá sonando A nivel internacional Y no perderá su vigencia Por supuesto Que es el gran combo Que es el gran combo Que es el gran combo Como la universidad De la salsa Fue creada en el año 1962 Y si tú no cuento Un poco más de la historia De esta gran orquesta Bueno, que nace el gran combo De Puerto Rico De la pintura De Contigo Y su poco Y luego Pues aquí Tocaba Rafael Inchiel Quien es el fundador De esta De esta orquesta De salsa Y una particularidad Que tiene El gran combo De Puerto Rico Es que mantienen Sus músicos De la presentación Los músicos Especialmente Los metales Y Uno de los primeros cantantes Del gran combo De Puerto Rico Es el señor De nombre Julio Montañez Julio Montañez Es El nombre artístico De Andy El nombre original De Andy Montañez Comienza Montañez Luego pasa por El gran combo De Puerto Rico Jerry Rivas Y Charlie Aponte Que mantienen Los videos El video que Vamos a ver a continuación Es El gran combo De Puerto Rico En Rumba A Invalere Los ingresos Soja En la rumba, en la barra, arriba, 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 en la barra En la rumba, en la barra, sigue la clave, ya fina el cuero Le pica fuerte, tu gustes y pares Sigue la clave, ya fina el cuero Más y más, para los ruperos 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 Más y más 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 Para que sigan, 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 sigan al mar, no sé qué les escuchar Para los chingados, para los rumberos Y aquí por acá nos despedimos, buenas noches y hasta luego Para los chingados, para los rumberos Para los rumberos Muchas gracias Para los rumberos Para los rumberos Gracias Guayaquil Para los rumberos Gracias Armadón Para los rumberos Para los rumberos Para los rumberos Estamos de vuelta con Rumba, sabor y conga Por los guayos El programa de Rumba, sabor y conga Escuchamos en la voz de Charlie Aponte El tema timbalero Bueno, como siempre hemos puesto acá el rango de resaltar esta música tan nutrida y esta cultura tan nutrida como es la parte de Latinoamérica Y de verdad que esta música del gran combo como su nombre lo indica es el gran, la gran orquesta, el gran combo de toda Latinoamérica Y queremos de verdad hacer una parte más grande, estarán otras oportunidades que podamos con más tiempo dedicarles más a esta gran orquesta Efectivamente Guayaquil Efectivamente Guayo, aquí en el municipio, en el municipio de los guayos, hay muchos seguidores del gran combo de Puerto Rico Conozco a uno que se llama César, que es uno de los grandes admiradores Y ha podido disfrutar de más de 74 conciertos hechos de Venezuela ¿Es un gran combo? Gracias a todos los que nos siguen a través de las redes sociales para que se mantengan siempre en la unidad de nosotros del programa Rumba sobre Cota Con la salsa y los próximos programas musicales que les vamos a presentar Y este tema que se los vamos a dedicar a César Lina, Fernando La eliminación de los juegos Este nos va a dedicar en un próximo programa más amplio Quedamos comprometidos de todos ustedes para hacer del gran combo de Puerto Rico un toro programa No sigan antes, recordarles que volvemos a salir al aire a través de los guayos TV el próximo jueves No se aparten de nuestro grupo Hacenganse en sintonía con nosotros Y gracias por el apoyo prestado hacia nuestra programación Y mi despedida, de verdad que el tiempo aplica porque el tiempo hace mi fracaso De verdad, como siempre, no hemos dicho El Rumba, el Rumba, el Rumba Vamos a estudiar Vamos a aprender Vamos a sacar adelante nuestro país Y vamos a estar entretenidos Que es la parte de nosotros que nos corresponde Pero entre todos Vamos a poder este granito de arena Y vamos a hacer adelante Bueno, despedimos a nuestro compañero y amigo Bueno, gracias a Dios para mí Agradeciéndole a Puerto Rico y a Juan Ramón Meléndez Por haberme invitado al programa de Rumba, el Rumba, el Rumba Por los guayos TV Estaremos próximamente de nuevo con ustedes Muchas gracias Tiempo implacable El que pasó Éxito, carácter y bendiciones Se despide O Juan José López O Juan López O Juan López O Juan Castillo Sigan en nuestra sintonía Y Besos para ti Los guayos Los guayos